¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también se unió a Instagram ese mismo año, con el objetivo de llegar a las mujeres Kirby de todo el mundo con el mensaje de la positividad corporal y el amor propio. En su cuenta de Instagram ha atraído a más de 500.000 seguidores. Además, también ha modelado para algunas marcas de ropa famosas como Forever 21 Plus y Facio Nova Curve. Su signo astrológico es agitario. Su altura es de 1,73 centímetros y su peso es de 80 kilos. Sus medidas son 43, 33 y 47 pulgadas. Ella es el entusiasta positivo del cuerpo, que ama el fitness y la moda, así como la fotografía y la belleza.